PASIÓN Estamos con el doctor Carlos Bondones, economista y de nuestro terruño. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, muy bien. Benadense y porteño por adopción. Exacto, sí, sí, esa es la definición justa. Benadense por nacimiento, pasión y porteño por adopción. Acá, digo, la presentación nos conocemos tanto que la eludí, pero digo, acá me gustó esto. Carlos Bondones es investigador especialista en temas económicos, teóricos y estratégicos con fuerte influencia contable como herramienta de análisis. Es autor de varias publicaciones, el último libro Capitalismo y Moneda, y después una... o el Capitalismo y Moneda, y después explicando la teoría que desarrollas en ese libro. Pero bueno, de teoría no me animo a hablar con vos, de teoría económica, porque además... Menos ahora, después de lo del viernes pasado. Además pertenece a la escuela de Austria. Sí, totalmente. Así que son terribles, andan diciendo la verdad a todo el mundo. Pero como acostumbramos siempre con la producción, Carlos, cuando vos venís y queremos aprovecharte a fondo, hacemos una especie de ayuda a memoria o... Perfecto. Las preguntas, ¿tomamos examen? Bueno, ya tuve uno el viernes pasado, en la defensa de la teoría, de la tesis doctoral. Ah, claro. El viernes estuviste en la tesis doctoral. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. Bueno, a la defensa. Después de todo caso, si querés, un poquito. Bueno, fenómeno. Pero muy lindo. Además, me da una experiencia muy linda. Uno creía que... Muy gratificante. Que ya si rendir y demás, una cosa... Claro. No, no. Siempre hay adrenalina. Hay un estrella. Sí. Es un Boca River. Sí, sí. Carlos, yo te lo escuché a vos en alguna de las tantas charlas que diste acá con el programa, que cuando uno habla de paradigmas económicos o sociales, siempre hay una decisión política. O sea, lo importante es la política. Es esto a partir de que se toman decisiones desde la política económica que impactan en la salud, en la educación, en el trabajo. No cabe ninguna duda de que el cambio del 2010 significó un cambio de gobierno, pero además un cambio de paradigma político. A partir de esto que te estoy planteando, desarrolla a vos. Bueno, la verdad que la dejaste picando, pero bastante picante. A ver, yo creo que una forma que se me ha estado ocurriendo estos días sobre cómo manifestar mi situación respecto a este cambio, está muy bien lo que vos planteás, el tema del cambio de paradigma. Creo que un poco la síntesis es esta. Ahora, siempre en tu programa me escuchaste decir que fui pesimista en los comienzos de todos los gobiernos. Y no estoy hablando solamente de los gobiernos de la época de la democracia. De todos los gobiernos. De todos. Militares, gobiernos democráticos y demás. Cuando veía los planes, los paradigmas, que bien decido, me había escuchado decir que siempre fui pesimista. Bueno, cuando subió Alfonsín, que iba el problema, esa famosa anécdota que dice que no iba a terminar el mandato. Con Menem empezó de una forma, después cambió. Después, cuando a la mitad del camino del pacto de Orión y demás, también dije esto, muy malo. Bueno, después todas las otras situaciones que se dieron, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, siempre fui pesimista. ¿Y ahora sabés cómo me siento? Distinto. Para decirlo en forma bien precisa, no confundirnos, no pasarnos de vuelta, como decimos generalmente. No me siento pesimista. Ah, mirá vos qué bien. Qué buena expresión. Es la primera vez que subo a un gobierno y no me siento pesimista. Con lo cual lo estoy queriendo decir. Eso es todo lo otro. Que va a ser majestuoso, brillante, etcétera, etcétera. Pero sí debo confesar que es la primera vez que no me siento pesimista. Bueno, en este sentido, a ver, entiéndase bien, por favor. El tema es, cuando hay marcadores, más que nada relacionados con la parte política y la política económica especialmente, los marcadores que uno ve en los gobiernos que inician, ya a uno le van marcando el rumbo, en la especialidad de uno, de decir, bueno, ¿qué puede pasar? En todos los gobiernos anteriores, siempre la conclusión inmediata era no mandar, como se dice. Esta es la primera vez que, no digo no mandar, pero ahí, no mandar. O sea, no soy pesimista, pero bien concreto, no soy pesimista. Con lo cual no estoy queriendo decir más nada que eso. Está bien. Soy preciso, ¿no? Perfecto. Vamos a desarrollar dos o tres puntos que eran cruciales, por lo menos para los argentinos, antes del 10 de diciembre. El CEPO, por ejemplo. Bueno, excelente pregunta también, Juan. Ahora, el CEPO era un problema para el que no sabe economía. Para el que sabe economía era un tema de muy fácil solución e inmediato. Con esto estoy queriendo decir que todo el mundo habló del CEPO y por ahí políticamente se usa y bien, que era una realidad que había que solucionar, ¿no? Pero también no es menos cierto que la solución era muy fácil. ¿Cómo fue lo que sucedió? ¿El tema cuál era? Ahora, yo creo que la pregunta por el millón de dólares no era cómo salir del CEPO, que era muy fácil, cuestión de pedir prestado y punto. La pregunta por el millón de dólares, el gran milagro, era cómo el gobierno anterior llegó hasta el 10 de diciembre con el CEPO. Esa es la pregunta milagro, Juan. Al revés. Porque el tema cuál es, el CEPO se mantuvo, si vos decís a todo el mundo que hay muchas reservas en el Banco Central, nadie se va a tirar contra el dólar. Si todo el mundo piensa que no hay reservas en el Banco Central, todo el mundo se va a tirar contra el dólar. Es más o menos como Péguile al tonto. Sí, sí. O tengas el grandote. En esa época, en el gobierno anterior, ¿cuál fue el grandote que estaba de la espalda mostrando atrás por el cual todo el mundo ahí, bueno, pero la van a seguir sosteniendo y demás? China. Claro. Está bien. China era el grandote que estaba atrás diciendo, no toquen a mi hermanito. Sí, sí. Que yo lo voy a decir. La famosa muralla china. La famosa muralla china. ¿Qué es lo que pasó? Cambia el gobierno, y tiene mucho que ver con lo que vos decías hoy. Cambia de paradigma. Cambiamos la muralla china por la muralla de Occidente. ¿Quién es más grande? La de Occidente. O sea que era más fácil todavía suponer que el CEPO se iba a solucionar de forma muy rápida. O sea que, sacando la cáscara de las cuestiones políticas y que se usan, que en el ambiente político es entendible, era muy fácil levantar. Era muy fácil. Otro tema que también es central, digo, que se acaba de resolver, los fondos buitres. O sea, esta deuda que la Argentina tenía en su reestructuración, que había quedado afuera, los fondos, los jaldos, los acreedores que no entraron, como uno quiera llamarlo, o fondos buitres, que ya es una palabra que se instaló, no merecen ningún tipo de defensa. Pero decime vos, ¿cómo hacemos ahora con el fondo buitres? ¿Está bien? ¿Está mal? Con los fondos buitres creo que pasó algo exactamente igual al CEPO. El tema eran los fondos buitres que nos iban a devastar. Argentina iba a desaparecer. Algunos creo que estaban dibujando el mapa así en Argentina. Al fondo, abajo de la tabla, no de la tabla, sino de globo, como bien dijo el Papa. Era un tema muy fácil de solucionar también. Solamente podía caber no solucionar el tema de los fondos buitres si hay, como bien dijiste vos hoy al principio, una decisión política de no arreglar. Entonces, si yo lo uso como una cuestión política, una cuestión de patriotismo y la mar en coche, si yo tomo una decisión política, como manda más, de no arreglemos con los fondos buitres, pues la red no iba a venir. Ahora, una vez tomada la decisión política, ¿qué es lo que hacía falta? Buscar a alguien del ambiente financiero y decir, muchachos, esto es un problema de finanzas, andaba a un banco y conseguía un crédito. Nada más que eso. Por eso pasó, o sea, era un tema de muy poca envergadura, que traía muchísimos problemas. ¿Por qué traía muchísimos problemas? Primero, de poca envergadura, ¿por qué? La cifra del fondo buitre es chauchiparito para la Argentina. 8 o 9 mil millones de dólares con un país que tiene un Producto Bruto Interno General, anual, de 600 mil millones de dólares. No existe. Ahora, ¿el problema cuál era? El problema era que si no se arreglaba con los fondos buitres, nadie más le prestaba a Argentina. Y yo le pregunto a cualquiera que tiene un proyecto, a la gente joven, si no tiene dinero reservado a alguien que lo ayude o a alguien que le dé crédito, ¿cómo se van adelante los proyectos? No existe. Y un país pasa exactamente lo mismo. El gran tema del fondo buitre era el de no arreglar con el fondo buitre, era el problema enorme que tenía no arreglar con el fondo buitre. Hoy uno de los diputados o senadores pertenecientes a la gobierno anterior dijo que este es un tema que tenemos que arreglar nosotros. Bichetto, creo que fue. Sí, Bichetto. Y coincido plenamente, no se arregló por una decisión política, porque políticamente convenía presentar a los fondos buitres como que eran el antinacionalismo, los buitres, etcétera, etcétera. La cifra era de poca monta y el problema que originaba era de enorme monta. Por eso que se arregló fácil. Y con el apoyo, una cosa muy importante que sucedió en el país, con el apoyo de los que supuestamente no iban a apoyar. Esta vez tenemos que pensar que así como mucho tiempo el Congreso no funcionó, esta vez creo que Argentina dio muestra de democracia, y de la grande. Acá me la dejaste picando boite, que es genial. Digo, esta misma Argentina, hace seis meses atrás, logró que en las Naciones Unidas una recomendación a todos los países, esta misma Argentina, que todos los países, las Naciones Unidas, que representan a todos los países, sacaran una resolución donde se avalaba la posición argentina, pa, 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 que la conocen. Perfecto. Esta misma Argentina, seis meses después, va y arregla con los fondos buitres. Resolveme luego esta pregunta. Cosa de mandinga, mire, Bea. ¿Te tocó a vos? Excelente reflexión, excelentísima reflexión. Excelentísima reflexión, ¿por qué? Con los fondos buitres es importante separar dos cosas. Una cosa es, ¿cómo estaba la legislación, o cómo está todavía la legislación internacional para ver cómo arregla un país que debe plata? En el sector privado de un país que debe plata y no la puede pagar, la empresa se presenta en concursos de acreedores. ¿Qué dice la legislación de los concursos de acreedores para las empresas, para los privados? Dice que si una mayoría acepta la propuesta que hace el que debe, aunque no pague el 100%, con quita y demás, el resto la tiene que aceptar. Excepto que haya una hipoteca, garantía real. ¿Pero qué dice la legislación del sector privado? La legislación del sector privado dice, señores, si un señor que no ha actuado deshonestamente, ¿no es cierto?, y no puede pagar, hace una convocatoria de acreedores, ¿qué significa? Llama a los acreedores, a quienes les debe, y les dice, muchachos, yo puedo ofrecer esto con tanta quita y con tanto plazo. Los acreedores resolverán si aceptan o no aceptan. Ahora, una vez que aceptaron, es para todos, aunque alguno haya dicho, a mí no me gusta. ¿Se entiende? Esa es la lógica. Bueno, en el concierto internacional, las deudas de los países no eran así. Ahora, por ese motivo, ese pequeño grupo, esa pequeña cantidad que quedó afuera, dice, yo no acepto lo que aceptaron la mayoría, yo hago juicio. Es que no hay legislación internacional que tenga el mismo criterio que la legislación privada. Yo creo que Argentina, como siempre, hemos dado la nota en muchas cosas, aparte del fútbol, Argentina en esto va a ser un leading case, que se le llama, me voy a hacer un ejemplo concreto para que la legislación internacional se amolde a la legislación privada. ¿Esta iniciativa de las Naciones Unidas va a terminar imponiéndose? Yo creo que esta iniciativa de las Naciones Unidas ha sido muy buena en el sentido de por qué tiene que haber, para los gobiernos, una legislación distinta a los demás. Pero no confundamos esta situación. Los tiempos en que se dieron. Los tiempos en que se dieron. Cuando nosotros nos endeudamos y fuimos a pedir prestado, aceptamos esa legislación. Aceptamos que el que los jueces eran de allá era el señor Griesa y no los jueces nuestros. Pero el hecho de que haya sido aceptada, no es una crítica al presidente que aceptó eso. Porque esas son las reales del juego. ¿Se entiende? O sea, hacer política después es fácil, pero el fundamento es ese. Está clarito. Te voy a llevar ya a la coyuntura. El tema de la... Leí algo tuyo sobre la seguridad. Y me llamó la atención algo que dijiste respecto de que tuvo la suerte este gobierno que la triple fuga, la fuga de los tres idios, bien digo, la triple fuga fue al día siguiente. Y ahí desarrollás una teoría que me pareció interesantísima que lo hagas vos. Bueno, yo creo que si yo fuese integrante del nuevo gobierno, tengo que dar una misa en bendición de gracia de los tres muchachos que se escaparon, de los tres ladrones o asesinos que se escaparon. Porque el gobierno demostró, a diferencia de otros gobiernos, y se hizo mucha gala de la condición de los técnicos que ocupaban los distintos lugares de este gobierno, ministerio y demás. Se dijo que era el Dream Team y demás. Yo cada vez que escucho Dream Team, tiemblo. Cada vez que escucho ese Dream Team, digo, uy, mi Dios, una vez aprendemos por goleada, ¿no? El tema cuál es. Se hablaba mucho de que era todo un equipo técnico de... De primer nivel. De primer nivel. Y se vio reflejado en el CEPO y en los fondos buitren. Sí. Pero había capacidad técnica en materia económica. Pero capacidad técnica, y quiero ser muy preciso también en esto, Juan, es necesario ser muy preciso. En esos dos temas, después veremos. Ah, economía no. En esos dos temas demostraron que había condiciones técnicas, y no solo condiciones técnicas, sino que el presidente tuvo mucha capacidad de poner gente que venía del ramo de la finanza. O sea, fue hablar con los financiistas, gente que sabe de la finanza. ¿Estamos? Yo no era una persona que estaba en condiciones de hablar con los financiistas. De economía me tengo fe. Pero con la finanza no. ¿Estamos? Entonces, ese era un tema importante. Pero, en materia de seguridad, no había ese equipo técnico. No está ese equipo técnico. Y en materia de seguridad, no solo hablo del gobierno, del gobierno actual, sino que hablo de la dirigencia política en general, y de todos los argentinos en general, Juan. ¿Por qué hago esa reflexión de que tenemos que dar una misa en bendición de gracia a esta fuga? Porque todos los argentinos, los que la vivimos de afuera, desde la tribuna, veíamos el problema de la droga. Rosario, etcétera, etcétera. Veíamos el problema que la droga había venido para instalarse, no estaba de paso, en algún estilo, se fabrica y se porta en la Argentina la droga. ¿No es cierto? O sea, no era un tema menos. Todos estamos preocupados por la droga. Pero me parece que ningún argentino tenía la verdadera dimensión de lo que eso significaba. Porque, a ver, que la droga era un problema, era un problema. Ahora, yo le pregunto a algún argentino que le iba poniéndose la mano en el corazón y con la mente fría, si alguno tenía idea de que podía suceder un acontecimiento como el que sucedió. Salieron libres y demás, buscándolo por todos lados, la policía que estaba a favor y en contra. O sea, una película fue eso. Fue una película, Juan. Por eso digo que lo mejor que nos puede haber pasado a los argentinos y a este gobierno, a los argentinos en general y a este gobierno en particular, fue el hecho de la fuga. Porque a raíz de la fuga es que ahora tomaron dimensión y que están empezando a preocuparse por las dimensiones del problema, la fuerza de seguridad, la justicia, la penitenciaría, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahora era un comentario. O por ahí todos veíamos, uno tenía un amigo de algún funcionario de seguridad conocido que tenía un nivel de vida que uno no lo podía explicar, pero no pasaba más que ahí la cosa. Que ya era preocupante. Pero recién ahora se tomó dimensión del verdadero problema que era la droga. Por eso le digo, insisto, una misa bendición de gracia. O sea, los argentinos en general. Y el gobierno en particular. ¿Por qué? Porque pasó el día siguiente y nadie le puede echar la culpa. Si esto pasa seis meses después, ya el problema es grave. Ya el gobierno pierde credibilidad de los famosos 100 días, la pierde el día siguiente. Vos también no lo dijiste, pero yo lo leía eso, lo que escribiste sobre la seguridad. Y quiero que lo ratifiques, o lo rectifiques. Es que no teníamos dimensión, en principio no sabíamos qué era lo que pasaba con la droga. Eso seguro. Pero además también descubrimos esta debilidad nuestra. Y que las cosas, la franquicia esa que vos decís, mexicana acá, no era tan brava. ¿Es así? Sí, sí, sí. No sé, es excelente. Las dos cosas. Las dos cosas, exactamente. El tema cuál es. Tomamos dimensión del problema que había. ¿Y cuándo empezó el tema de la droga? El tema de la droga empieza cuando en México se prohíbe la importación de efedrina, que es con la que se fabrica la droga. ¿No es cierto? Entonces, ¿el tema cuál es? No soy un experto en la idea general. No, 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 estoy bien. Cuando se produce eso, entonces el cártel de nuestro famoso amigo que cayó preso ahora a raíz de una peligro. Sí, Chapo. El Chapo. Bueno, nuestro amigo se encuentra con que no puede recibir efedrina. Entonces dice, bueno, tengo que buscar algún país donde poder traerla. ¿Y qué hace? Se busca un país donde sea permisible la entrada de la efedrina, aunque esté autorizada o no, etcétera, etcétera. Y de ahí la traigo. Argentina pasó de importar una unidad de efedrina a importar 10 unidades de efedrina. Las otras nuevas, ¿dónde fueron? Fueron a ese negocio. ¿El tema cuál es? El Papa en su momento dijo, que tiene que ver mucho con esto, que no quería que Argentina se mexicanice. Y refería a este tema. Sí, esa fue la expresión. Esa fue la expresión. ¿El tema cuál es? La dimensión que uno observa después de lo que pasó con la triple fuga y todo esto, la sensación que tengo, y tengo que decir en estos términos, como opino en el término general, porque no tengo una información muy precisa, pero todo lo que pasó con todo esto, me da la sensación como que quisieron instalar algo muy parecido, una franquicia de lo de México, pero no llegaron a terminar de armarla del todo, porque hubo muchas desproliguidades. Fue toda una suerte. Fue toda una suerte. La tercera de fuga fue una suerte. Fue una suerte, porque alcanzamos cuando estaban ahí queriendo hacer el negocio grande, y los agarraron al medio, y nos dimos cuenta que todavía no habíamos llegado a México. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar, vamos en el terreno ya medio para ir cerrando. Dale. Yo me quedaría todo el tiempo con vos hablar. Yo también, porque la verdad es que la pasamos bomba. Todo lo que ha hecho el gobierno, salvo estas cosas que vos son tan puntuales que yo te pregunté y que vos las pusiste bárbaro, hay una cuestión que todavía parecería que no está asentada definitivamente, que es el proceso de sinceramiento económico, el proceso de inflación y el proceso de degradación de algunos sectores sociales. La UCA acaba de publicar su último estudio, donde aparece en aumento la pobreza. Digo, esto, ponémelo en blanco sobre negro por la candidatividad que hiciste lo de la droga. Pongámoslo en azul y amarillo. Azul y amarillo, está bien. Y ahora que venimos embalados. Sí, no nos paro nada. Bueno, ¿el tema cuál es? El punto número uno, y tiene muchísimo que ver con la historia argentina, es la inflación. ¿Por qué? Porque en materia económica algunos discuten, yo no, y con mis teorías menos que menos, ¿cuál es el origen de la inflación? Entonces uno dice, bueno, el origen de la inflación es porque los biles empresarios aumentan los precios. Son malas personas, aumentan los precios. Entonces la solución cuál sería, que no haya más empresarios. Y somos todos buenos. La otra parte que se dice generalmente, y un tema que hemos charlado siempre, y a vos te llama mucho la atención, cuando digo que el problema son los aumentos de los salarios. Sí, sí. Que los salarios aumentan los costos, y los costos son los que hacen aumentar los precios. Entonces el tema cuál es, que no haya más trabajadores. Sí, nosotros después nos íbamos con Marcelo y decíamos, che, mira lo que dijo Valdón. Entonces, que no haya ni más empresarios, ni que haya más trabajadores. Porque si se le aumenta el salario de los trabajadores y aumentan los precios, qué malo es el trabajador. Entonces cuando uno piensa, cómo nos educaron a nosotros, el otro día vino la señora del presidente de Estados Unidos y nos dio una clase de que hay que trabajar, estudiar y trabajar. O sea, tiene que venir alguien de afuera para decirnos esto, la verdad que me parece. Pero tiene mucho que ver con este tema que vos estás mencionando. Entonces el tema cuál es. El tema es decir, inflación, sí, inflación no. Inflación no. La inflación es la caída del precio de la moneda. Contra lo que todos dicen es el aumento generalizado de los precios. Es un error teórico monstruoso. Pero todas las estructuras financieras del mundo, que tiene que ver con mi tesis y demás, dejémosla, están montadas alrededor de que la inflación es un aumento generalizado de precios. Como si a todos los precios, como si todos los señores que ponen el precio de su producto el mismo día, a la misma hora, se les ocurriera a todos aumentar el precio de la misma forma. Te acuerdas, es una barbaridad, una aplicación que nos sirve. Entonces el tema cuál es. ¿Y por qué tiene muchísimo que ver con la Argentina? Porque yo creo que entre todas las cosas generalmente se dice, uy, los políticos, uy, los sindicalistas, uy, los empresarios, uy, todo esto. Yo digo, señores, somos todos argentinos. El político es argentino, el empresario es argentino, el sindicalista es argentino, los laburantes son argentinos, somos todos argentinos. Entonces tiene que haber alguna explicación que me diga de que tiene que haber un motivo que esté al margen de los argentinos. O los argentinos estamos hechizados y que estamos condenados al fracaso, no al éxito, como dijo Duarte. Entonces el tema cuál es. Si vos estás convencido, científicamente, de que la inflación es mala, es como decir, la fiebre es mala. Ahora, el tema cuál es. El problema no es la fiebre, el problema es cuál es el origen de la fiebre. Entonces cuando vos decís, bueno, si la inflación es mala, primero, ¿por qué hasta hace unos meses atrás estuvimos ocultando diciendo que no había inflación? ¿Vos te creías que no había inflación? No, yo no. Nadie se creía que no había inflación. Ahora, ¿el tema cuál es? Cuando vos mirás las explicaciones que dan los tres sectores, gobierno, empresa y sindicalista con respecto a la inflación, todos están de acuerdo con la inflación. Los gobiernos nos dicen, nos han querido convencer, de que un poco de inflación es bueno. Y vos te reís porque no lo dije yo. Sí, sí, sí. Todos los gobiernos. Todos lo dicen. Todos. Un poco de inflación es bueno. Los empresarios, ¿por qué? Se quejan, pero no tanto, de la inflación. Los empresarios lo único que dicen, nosotros no somos formadores de precios, se sacan el saldo de encima. Pero lo que no dicen los empresarios es que la inflación, les evita competir con las empresas extranjeras. Entonces yo tengo un mercado cautivo, estos tontitos los manejo yo. No viene nadie afuera que me compita. Tengo que usar el auto que fabrican acá. ¿Por qué no puedo elegir otra cosa que no les sea mejor? Me dejen elegir. Entonces, el empresariado se ve beneficiado con la inflación porque le evita competir con lo de afuera. ¿Estamos? Y el sindicalista se presenta ante los momentos de inflación, ante los trabajadores a los cuales representa, quédense tranquilos, yo salgo en defensa del salario de ustedes. Entonces, como no tienen a lo mejor una actividad donde demostrar el liderazgo, cuando llegan los momentos de inflación, ahí les permite mostrarse como los líderes en defensa de todo. Entonces, ¿el tema cuál es? Cada uno tiene un argumento a favor. Y son tres sectores que son los que deciden el destino del país. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema en la Argentina es la inflación. Estos tres factores explican bien en claro con la inflación. Si desaparece la inflación, esos tres elementos de excusa que hay en esos tres sectores que son muy poderosos, desaparecen del día a la mañana. Del día a la noche desaparecen esos tres factores. ¿Y en qué caemos? En que para ganar plata hay que trabajar. Y el empresario que quiere ganar plata tiene que satisfacer a su cliente. Y si no es capaz, ¿qué se funda? Entonces, respecto al tema de cómo influyen la Argentina y los ajustes. Como consecuencia de que venimos, con que un poco de inflación es bueno, con que imprimir es un poco bueno, siempre se llega a un punto, y lo que más me preocupa es que espero que sea la última vez, Juan. Claro, eso siempre lo decís vos. Se me ha pasado como siempre. No es la última vez. Sí, porque dicen que el ser humano es un único animal que se golpea dos veces con la misma piedra. Entonces, ¿nosotros qué somos que nos golpeamos 20 veces? ¿En qué categoría estamos? Entonces, ¿el tema cuál es? Siempre pasa algo que es recurrente. Viene un proceso de inflación. ¿Y qué pasa? El gobierno que viene tiene que encargarse de decir que por la inflación que hubo, porque la inflación de última es deuda también, es papeles que se imprimieron, así nomás, alegremente, para cubrir, pagar gastos que no, que los argentinos en general no habíamos decidido. Generalmente lo decidieron muy pocas personas, generalmente funcionarios públicos, poniendo gente que no estaba para trabajar, sino que hubo un otro fin, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos asistiendo, lo mismo que asistimos siempre. Entonces, ¿el que viene qué tiene que hacer? Tiene que ser el famoso ajuste. Pero el ajuste, no es que sea un ajuste, no es en el tema del ajuste, el ajuste hay que hacerlo. El tema, siempre digo, y lo que me preocupa, es que haya reglas claras para impedir el desajuste. Está bien. Para impedir el desajuste. En ese aspecto, esta gente, ¿qué dice? Dice, bueno, que están las dos teorías. ¿Hacemos el ajuste en forma gradual o le hacemos el ajuste de shock? Compren la que quieran. A mí lo que me preocupa es que la cosa se ordene y que el país haga. Está bien. Entonces, no podemos decir que la gradual no sirve ni que la de shock no sirve. Tal vez yo preferiría una de shock, tal vez preferiría. Pero hay un requisito muy importante y que en este gobierno no se está dando. Que es el siguiente tema. El ajuste se tenía que dar, Juan. Como se dio siempre, después de un proceso inflacionario viene un ajuste. Así como después de un proceso inflacionario viene un blanqueo de capital. ¿O no? No son casualidades, Juan. Este gobierno está en una situación bastante complicadita en este sentido. ¿Qué le dejar? Vamos a decir las cosas como son. Muchos ajustes no pueden hacer porque los ajustes pueden ir a dos puntas. ¿Por qué se emite más? ¿Por qué viene inflación? Porque el gobierno gasta 120 y entran 100. Se gastan 20 más, se imprime. Entonces, ¿el tema cuál es? ¿Cómo solucionás vos el problema? Lo solucionás ganando más que 120, que entre en 130 y seguimos estando los 120. O los 120 de gasto los trae a 99. No hay otra, yo no conozco y creo que nadie. ¿Me permitís introducirte la pregunta? Sí. Cuando fue la crisis de las hipotecas, ya al final del mandato de Bush y el comienzo de Obama en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Vos dijiste algo que a nosotros nos llamó la atención y que, ¿por qué sale fortalecido de esa crisis Estados Unidos? A ver si no me acuerdo mal. Porque, ¿qué había hecho Obama? Había respaldado, había emitido dólares, porque eso tienen a la máquina, y había respaldado a los bancos. Y vos me dijiste, y vos estabas en contra de los bancos. Sí, sí, sí. Y lo mismo dijiste, la posición estuvo bien, la empezó Bush y la terminó Obama. Y la terminó Obama, sí, tenés razón. Y me dijiste, eso era lo que tenía que hacer, eso dijiste vos. Entonces, en el mientras tanto, este que vos decís, si ganamos más o gastamos menos, y vos en aquel momento me dijiste, no hay que tenerle miedo al crédito. Pero me lo dijiste muchas veces, no hay que tenerle miedo al crédito. Totalmente. Y yo digo, cuando hablas del crédito, vos decís, el crédito es terno. De ahí es que lo ligás a arreglar con los fondos buitres. A arreglar con los fondos buitres, la única salida... Entonces, yo digo, en el mientras tanto, mientras recuperamos la cultura del trabajo, del labor, o dijeras vos, mientras hacemos, terminamos de hacer todo lo que, en teoría, tiene que hacer el gobierno que se encuentra con esto, ¿no habría que salir a pedir créditos? Perfecto. ¿Está la pregunta? Sí, 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 totalmente. Entonces, ¿el tema cuál es? Se engancha con esto que veníamos comentando, Juan. Si yo gasto 120 y me ingresan 100, o yo voy a crecer mi negocio o tengo que bajar los gastos. Sí. El que pide el ajuste, dice bajar los gastos. Sí. El que quiera hacer crecer el negocio, pide tiempo. Que no se hace un día para el otro. Claro. ¿Vos por qué pedís crédito? Porque le tenés fe al negocio y decís que va a producir más de 120. Sí. De lo que gasta. Sí. El gobierno se juega a eso. Por eso es ridículo decir que el gobierno se juega al ajuste. El gobierno no se juega al ajuste. El gobierno se juega a que la economía crezca. Y se pueda obtener crédito para... Y va a buscar crédito para, en el mientras tanto, que alguien me financie porque yo tengo que comer. A ver, pongámoslo al revés. Si no tuviéramos los créditos, nosotros no tenemos otra más que el ajuste. Vos te olvidás de pensar en que en lugar de ganar 120, vas a ganar 125. Para pensar que en lugar de ingresar 100, van a ingresar 90. Y vas a estar 90 contra 120, el peor de los mundos. Está bien. Si Argentina no arregla con los buitres, no hiciste el crédito. Y si no hiciste el crédito, hay medio crédito. El 2001 iba a ser un poroto. Esa es la realidad. Entonces, el tema cuál es. Si ajuste sí o ajuste no. El gobierno ajuste tiene que hacer. Pero hay una cosa que se dice muy poco también. Los tarifazos. Los tarifazos. Dejemos la nasta que nos toca a todos. Pero el resto de las tarifas... El resto de las tarifas era decirle a los porteños. Muchachos, ustedes viven gratis. Nosotros que han venido de puertos pagamos la luz. La luz que hay que pagar. En todos lados se pagaba la luz que había que pagar. En Buenos Aires, te puedo asegurar que lo que acá salía mil pesos, en Buenos Aires salía cien pesos o noventa pesos. Ahora, ¿por qué todo ese tipo de cosas? Y bueno, claro, los grandes votos que había en el Coro Urbano y demás. Pero la mitad del ajuste que se está haciendo es un ajuste que por primera vez en la historia argentina yo encuentro que es un ajuste de tipo federal. Y no se dice eso. ¿Qué significa? La mayoría de los ajustes no nos toca a todos los argentinos. Eso no hay que confundirlo. Entonces, ¿el tema cuál es? Algún ajuste había que hacer, Juan. Eso es indispensable. Ahora, el tema, si es gradualismo o no gradualismo, insisto, decís, bueno, algún ajuste había que hacer. Ahora vos podés hacer un ajuste así o podés hacer un ajuste así. Lo que es cierto es que el ajuste así no se hizo. ¿Y por qué no se hizo el ajuste así? Por lo que vos decís, por el crédito. El crédito no es malo si vos lo usás para buena inversión. El problema del crédito, como todos los ingresos que tuvimos con la soja, que fueron cientos de miles de millones de dólares, desaparecieron. Ese es el problema. Para ir cerrando, Carlos, ¿cómo la ves a la Argentina en este marco y en esta América del Sur, en este cono sur? ¿Cómo la ves posicionada con un Brasil con dificultades políticas, económicas, sociales, etcétera? ¿Cómo lo ves a la Argentina en este enclave sudamericano? Bueno, y su relación con el mundo, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, bien concreto, bien concreto. ¿El tema cuál es? A ver. Durante la década pasada tuvimos un viento de cola a favor enorme que fue el precio de la soja. El precio de la soja gastronómico llegó a 600 dólares. Sí, sí. Enorme. Todo el viento a favor trajo a la Argentina carrada de plata, fortuna de plata. Entonces uno dice, ¿y por qué estamos como estamos? Cada uno tendrá su respuesta. Yo tengo la mía, obviamente, ¿no? Eso desapareció. Pero el tema de que bajaran los precios de todo lo que se llaman los commodities, que son los productos de la naturaleza, no los técnicos, los que tienen tecnología, sino los de la naturaleza, bajaron todos los commodities en el mundo. Entonces todos los países se desarrollaron como nosotros, en lo cual está América Latina. Yo te he escuchado decir que éramos el primer país que éramos desarrollados y pasamos a ser subdesarrollados. Sí, logramos el subdesarrollo. Me tocó tener que defender la posición argentina en esos muchos lugares, y creo haber dado alguna explicación, ¿no? Pero fuimos los que hemos logrado el subdesarrollo en los argentinos. El tema cuál es. Cuando caen los precios de las materias primas, toda América Latina es productora de materia prima, sea la soja, el cobre, etcétera, 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 el litio, lo que sea. Entonces el tema, cuando caen los precios de la materia prima, todo el viento a favor que teníamos desapareció. Y no sólo que desapareció, Juan, sino que empezó a empujar en contra. Porque no sólo que bajó de 600 dólares, sino que bajó demasiado, para mi gusto. ¿Estamos? Bajó demasiado. Entonces empezó a haber viento en contra. La pregunta tuya es excepcional. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, un país recontraendeudado, ¿cómo estamos? Un país con inflación, un país que tiene que hacer ajuste, un país que está apostando al futuro y demás. El panorama futuro es malo. Sí. Esa es la reflexión. Bueno, contra todo eso, yo te digo que el panorama argentino futuro es excepcional. ¿Te sirvo por qué? Vamos a ver hasta dónde se justifica. Bueno, en primer lugar, porque todos estos últimos tiempos en América Latina hubo vientos de un corte político en contra de las inversiones. No sólo en Argentina. Pero en Argentina, junto con Venezuela, eran los avalíes de esa situación. Y todo ese ambiente está un poco todavía. Este nuevo gobierno está presentando una imagen completamente distinta. La muestra está, lo mejor le va son las relaciones internacionales. Entonces, ¿el tema cuál es? Pensemos en términos que el mundo tiene muchos problemas. El mundo occidental tiene muchos problemas. Los tractos de terrorismo y demás. Ahora, si vos fuese presidente de los países grandes, ¿vos querrías algún problema más? No. En absoluto. En absoluto. Entonces, Argentina tiene la gran oportunidad de presentarse como un chico que cambió, que ahora es bueno, y que nos trae soluciones en lugar de problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ayudar a este chico bueno. ¿Se entiende? El de la barra que peleaba y demás, ahora se transformó, un día conoció el catechismo y se transformó en un buen chico. Entonces, tenemos que protegerlo a este chico bueno. ¿Qué significa? No tenemos el viento de las hojas a favor, pero tenemos el viento del cambio de paradigma con el que vos empezaste el programa, Juan. Ese viento a favor es enorme. Y ese viento a favor, si lo sabemos usar, yo personalmente estoy muy convencido que es el viento del crédito. Es el viento de la confianza. Es el viento de decir, este país va a volver a ser el hijo pródigo que volvió. Y ese viento, si se sabe usar, yo personalmente creo, va a ser un número que uno ha ido sacando más, no tiene la varita mágica, obviamente, ¿no? Pero me animo a decir que ese viento a favor va a ser mucho más fuerte que el viento de las hojas que tuve. Bueno, ojalá así sea. Es lo que espero. Bueno, Carlos, lamentablemente nos quedamos sin tiempo con vos siempre, pero... Bueno, yo la paso muy bien. Nosotros también. Lo que pasa es que tenemos que tener más seguido. Y bueno, como decimos siempre, es cuestión de... De acomodar los horarios. Sí, sí, sí. Bueno. Carlos, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a vos, a todo el equipo, excelente muchachada. Y te felicitamos por este examen que has dado, bien. Una cortita. Sí, sí. ¿Sabés de qué trata la tesis? No sé. Que hubo amigos que me dijeron que estaba loco si me aprobaban esa tesis. Vale. En economía, hubo un gran economista que dijo, si vos sabés las curvas de oferta y demanda, sabés economía. Las curvas de Marshall, un inglés. Y yo que vengo a decir, las curvas de oferta y demanda no explican los precios. ¿Y entonces? Bueno, ahí salió la otra teoría. Y dibujé un cuadrito distinto al de Marshall. Ah. Y hubo discusión fuerte. Por eso que entendí que fuera tan... Pero bueno, ya algunos por lo menos lo aceptaron. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, Carlos. No, gracias. No, por favor. Nos vamos. Ahora sí, nos vamos. Nos vamos. Hasta el próximo jueves. Chao.